Acá anda el chebrinco, sale amor, se llaman, se llaman, se quedan las ganas con todos ustedes, con cariño, soy el DC Nadie sabe cuánto tiempo, daría cargando a marmoras Como recuerdo a mi viejo, y sus almas, al menos en todos ustedes, tuvieron los años, y en su roce, una barriga Y tras todo su sonrisa, hay solo una huella Si encuentras en tu camino, a un hombre que va llorando Tiene que alejarme de eso, su nombre va evolucionando Secas, tiene ojos tristes, y haría su corazón Es mi hijo y en el pelo bravo, su mirada Tiene que alejarme de eso, su amor Tiene que alejarme de eso, su amor Tiene que alejarme de eso A todos los abrazos, abrazos. Recuerdos y calles viejas, donde acabaron sus aries, donde acabaron sus pies.